Día 73 jugando LOL hasta conseguir novia Y ojo gente al plot twist, porque estoy empezando a pensar después de más de 70 días de esta huevada Que quizá lo que tengo que hacer es no jugar, no jugar LOL Pero la temporada inicia el 10 de enero y el amor no me va a dar LP, así que vamos a jugar Hay dos preguntas que me han hecho mucho últimamente La primera, si soy furro Que no, que no soy furro, o sea, que Kindred es God, que Shia es God, pero no tiene nada que ver con que sea furro Y segundo, ¿por qué mundo está tan OP? ¿Por qué hablo tanto de Doctor Mundo? Pues en esta partida vamos a comprobar por qué Doctor Mundo es la cagada más rota de la historia de la humanidad Esta partida la voy a jugar contra el señor Catado, que es un Rennington con ignición ¡Ay! ¡Ay! ¡Póngale una falda a la niña! Tengo que meter un flash porque este tipo con el Ignite me iba a mandar a la mierda Tengo TP, así que no pasa nada, voy a base y regreso a obtener experiencia Jugar LOL es como estar ligándose a una minita, al fin y al cabo Se trata de tiempos ¿Tú llegas en la primera cita a agarrarla de la mano o quizá robarle un beso? No, no, tú tienes que estudiar el matchup en el que te encuentras Porque hay momentos específicos donde el trade te puede salir mejor Y no te van a terminar funando en Twitter Yo tengo perfectamente claro que si llego a dos objetos y este cabrón todavía no me ha hecho cagada No va a poder hacer nada contra mí en ese punto Así que le intercambio siempre que veo que puedo, como en este caso que lo podría matar Pero fallo el machetazo porque yo no soy como mi tío Francisco que se peleó con el diablo en el monte Ese seguramente sí le hubiese pegado un machetazo Y no me veía venir posteriormente el flash que me iba a meter Mientras llegaba el ex convicto ladrón de hermanas rubias por la espalda a detonarme Lo cierto es que como alguna vez expliqué en alguna de mis guías Llevar Ignite en top está bien, ¿sabes? Porque es que lo importante de la top lane es reventarse el otro pendejo que tienes enfrente Y no ganar la partida Y Renekton entendió la guía El asunto es que Doctor Mundo está tan fuerte con el corazón encantado Que mierda tiraron arriba Espero que no se escuchen el video, a ver Carajo, si se escucha, ni modo, ese es el problema de vivir en una casa de cartón Oigan, ¿ustedes cuánto más creen que se siga jugando League of Legends? ¿Creen que en 10 años, en 15 años, sus hijos siguen jugando League of Legends? ¿Creen que League of Legends es el fulbito de internet? ¿Te imaginas que es así y tienes un hijo y de repente tu hijo juega Darius con Fantasmal Ignite en top lane? ¿Qué vergüenza? ¿Qué puta vergüenza sería? ¿Te imaginas que tienes una hija OTP Yumi que de repente a final de la temporada llega Diamante jugando Rengar Jungla sin perder ninguna partida? No, no, no estoy preparado para esas cosas No estoy preparado para esas cosas Por eso mi consejo como jugador de LOL es No ponerla, gente, no la pongan Y ya, jueguen LOLcito, vean One Piece Y no la pongan, eso nunca le quitó nada a nadie Y nunca mató a nadie a no ponerla Lo que sí mató a alguien fue no tener cuidado con el daño de Reddicton Que me tiene contra las cuerdas Pero sigo insistiendo, sigo insistiendo Si este tipo no me hace mucha cagada a los primeros niveles Cuando tenga el corazón encantado y de ahí para arriba Nada me puede parar Bueno, pero qué divertido jugar top lane Seguramente la pasaría mejor leyendo el Quijote de la Mancha en Arameo Que jugando esta línea de cagada aburrida Sin emoción, sin diversión, sin espíritu, sin ganas Es una línea para depresivos No, no, es una línea para la depresión diría yo No para depresivos Cuidado, todo el tiempo lo estuvimos entendiendo mal Los pibitos que decidieron jugar top no están deprimidos Esta línea los moldió a la depresión Es que cualquiera se siente solo Cualquiera siente que la vida no tiene sentido Cualquiera siente que todo sabe a nada cuando juegas esta línea Es el abismo Es algo que te posee y te destruye por dentro Qué aburrimiento de por jodido Dios Me pude mandar cuatro cursos en Creana Y dos cursos de amor propio Y cinco videos del TikTok del Temach En todo lo que jugaba esta línea Es que en serio es un asco Pero ojo que por fin se calienta Corazón de acero para la banda Y vámonos Ahora sí se viene el escalado infinito Ahora sí veremos a Doctor Mundo en todo su esplendor El minuto favorito de los jugadores de top Es el mismo número de la edad de las novias de los jugadores de Zoe 14 Porque es un minuto cuando ya no hay placa Ya no tienes que defender Ya no tienes que abrazar la torreta Para no fidear al enemigo con tanta ventaja Así que decido rotar al dragón Que estaba iniciando mi equipo en la parte baja Nos encontramos una flaca esquizofrénica Y qué otra cosa podemos hacer que reventarla Deje de ser dramática Jinx Hay cosas más preocupantes que tu hermana no te quiera Ya vieron el puto precio del dólar Tengo que trabajar dos meses para poderme comprar unas papitas y coca Y también la coca cola está carísima Se prende la teamfight Irelia se decide meter contra ocho Y yo prefiero cuidar a Serafina en la parte de atrás No porque quiera cuidar a una e-girl Sino porque no le puedo dar kills al Renekton Me da igual el Renekton Tiene que salir 0-9 y yo 9-0 Así yo pierda lo importante Para que pueda decir al final Top Diff ni modo no hay nada que hacer Lo sacamos corriendo como dije no estaba Ya poco podían hacer para ganarnos esta teamfight Y aseguramos el dragón Es lo que diría si aseguráramos el dragón La verdad es que todavía seguimos aquí paseando Entre quien se lo lleva y quien no Y yo como soy el más listo de la clase Digo saben que mientras ustedes pierden el tiempo Me voy a pushear la línea Obviamente es momento de farmear Y luego llegar a ser KS Para tener un mejor score Y decir que soy el mejor jugador Mi parte favorita de Doctor Mundo Es que es como yo No en lo de querer ser médico Y salvar vidas Esa huevada que Sino que en que cada vez que se inyecta Todo lo que encuentra en el botiquín de la casa Se pone turbo loco Como en este caso que meto la R Y llego Profecía cumplida viejo Llego simplemente a rematar absolutamente a todo el mundo Me llevo a Katarina Me llevo a Jinx Y rápidamente corro para ayudar Al pobrecito de mi Jinx Contra el peje lagarto O sea con triple Podría ser un cuadro a Blitzkrant Pero la verdad Prefiero dejarte vivir por ahora Para que cuentes la historia Para que le digas a todos Que se suscriban a mi canal Arroba yonyboygg Woo Hay momentos en la vida que sabes que estás jodido Como cuando tu papá dice Me llamaron del colegio Fua Ahí ya sabes que cagaste Como cuando estás hablando con una flaca Y la sueñas Puta Ahí cagaste Y como por ejemplo Cuando Mundo saca tantas kills En una sola teamfight Sabes que ya no hay nada para hacer En este punto se muere rápido Irelia Pero quedo con Serafine y Jinx Que me habilitan con todas sus habilidades Para seguir recogiendo kills Ya les dije como funciona el corazón encantado Cada vez que sacan una de esas marcas Sobre el enemigo Ganan vida Y el golpe que dan También escala en vida Así que entre más golpes peguen Más vida tienes Pero también más pegas Entonces más golpes pegas Es... Es... A ver no hay que ser No hay que ser magister en sexo No sé Creo que es entendible La temporada inicia el 10 de enero Básicamente en 3 días Y quiero saber Cuáles son sus propósitos Para este año En League of Legends Quiero que por favor En los comentarios Me digan Cuál es su propósito En League of Legends ¿Por qué? Porque voy a volver a este video Cuando se acabe la temporada Y los voy a mufar a todos Y no lo lograron Caras de verga Así que Quiero que pongan ahí Yo quiero llegar a tal liga Quiero llegar a tal liga O quiero ser el mejor Jin De no sé cuándo Quiero ser el mejor No sé qué De no sé dónde Quiero Quiero que nos comprometamos aquí A cumplir nuestros propósitos en LOL Johnny ¿Y cuáles son mis propósitos Académicos Laborales Sentimentales? No, no, no Mierda Estamos hablando de cosas importantes En LOL ¿A dónde quieren llegar? Déjenmelo en los comentarios Porque les prometo Que cuando acabe la temporada Voy a venir acá Y los voy a cagar a todos Y no lo lograron He visto muchos doctores mundo Que les gusta hacerse la Tiamat Y la Hydra también Para tener más daño Pero la verdad Siento que con los objetos de tanque Pego tanto Que lo veo totalmente innecesario Al final para mí Jugar doctor mundo Es como tener un pito Lo importante es que esté duro Y que aguante un montón Ya Que tan largo sea tu daño Creo que es innecesario Creo que es irrelevante Al fin y al cabo El Zayla se quiere hacer el sapo Pero no sabe que lo vio el chamuco Así que lo empieza a perseguir Para matarlo Me roba el ulti Pero no me importa Viene Blitzkran Y viene Katarina Son tres contra mí Creo que están en desventaja Y el problema además Es que viene mi equipo Es decir Vienen tres jugadores de mi equipo Y yo que valgo por 24.512 equipos Es una pelea bastante injusta Ni cagando Ni los 300 de Leonidas Pueden pararme en este punto Salen corriendo todos Mientras pusheamos rápido E intentamos tirar las torretas Su varón nace para cerrar la partida Porque el equipo enemigo Tiene una limpieza de oleadas Bastante considerable Cuando un equipo tiene una Jinx Cuando un equipo tiene una Sivir Y campeones de este índole Creo que es mejor sacar el varón Y hacer que no pueda matar Los minions tan fácil Porque de lo contrario Es imposible cerrarle la partida O es al menos Bastante complicado Así es También doy consejos de la grieta Gente también Algo le he aprendido Algo le he aprendido A estos años jugando LOL Pero lo bonito del LOL Es que es como la vida Siempre van saliendo parches Que te hacen cambiar Tu forma de ver las cosas Y tu forma también de jugar A la Iger se la reventaron Ya está La hicieron cagada entre 5 tipos Encontraron el insta de la minita E hicieron lo que quisieron Este es un buen flanco para pelear Porque yo puedo meterme Al frente de Grapes Y sin que lo puedan alcanzar Y en este 2 contra 5 Fáciles podemos ganar una pelea ¡Ah! ¡Au! ¡Oh! Jinx desinsta la mierda ¿Por qué la gente juega a DC? ¿Por qué la gente juega a DC? Honestidad ¿Vieron lo que le acaba de hacer? El jodido Doctor Mundo Con 5000 de vida Sin ningún objeto de daño La Jinx Creo que casi que la One shoteo de un combo ¿Por qué? Sin embargo No sería un buen platino pete Si no tirara las partidas Después de tener las ganadas Como en este caso Que queríamos cerrar de más Me malposiciono Y Renekton me va a terminar alcanzando Y me pone por fin el Ignite No, esperen Ese aplauso no sonó tan despectivo Ahí va uno muy despectivo Bonito Ignite, perro 25 minutos después Cuando ya tengo 10 kills Te sirvió Pero como dijo el amigo Main Yumi Después de probar su primer pito Lo que es pa' uno Es pa' uno Son 4 personas Tirándome todo Y les hago más daño De los que ellos me hacen a mí Simplemente campeón frielo Lo van a nerfear un poco Para este parche Veremos que tanto Pero se pueden dar cuenta De la porquería Que es Doctor Mundo Es que es increíble Literalmente yo era la plaga Y ellos eran 4 señoras Rezándole a Dios Para que no las hiciera cagada Señora, señora Dios no ayuda en estas cosas Si Dios es tan bueno ¿Por qué existe el corazón encantado? No hay nada que hacer Exterminio Partidita fácil Y ahí tienen chicos LP gratis Con este campeón asqueroso Paso a recordarles Que perdí una apuesta Y tengo que hacer Un cosplay de trapo Por no haber podido llegar a Diamante Y que lo haré El día de mañana Domingo 8 de enero Del 2023 Así que los veo en el stream En la noche Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!